Andrés Pastrana lanzó duro mensaje a Petru por crisis en Venezuela. Hizo grave denuncia sobre elecciones de 2026. El expresidente de la República se refirió a la posición del Gobierno Nacional sobre el conflicto social y político en el país vecino, pues sigue sin rechazar la represión de la dictadura de Nicolás Maduro y ha apostado por una salida negociada. El miércoles 28 de agosto se cumplirá un mes desde que se llevaron a cabo los comicios presidenciales en Venezuela, cuyos resultados emitidos por el cuestionado Consejo Nacional Electoral, CNE, desataron una crisis política y social de proporciones mayores, ante lo que sería el fraude cometido por la dictadura de Nicolás Maduro y las evidencias, cada vez más sólidas, de la victoria del opositor Edmundo González. Uno de los políticos latinoamericanos más críticos con el régimen que gobierna desde hace un cuarto de siglo el país vecino ha sido, justamente, el expresidente Andrés Pastrana Arango, que no solo a través de sus redes sociales, sino en sus diferentes apariciones públicas se ha ido en contra del dictador y su séquito, que buscaría perpetrarse en el poder por un periodo más, entre 2025 y 2031. En esta ocasión, en entrevista con Semana, Pastrana se despachó y lanzó fuertes pullas a Petro, por lo que consideró una laxa posición con respecto al conflicto político y social que tiene lugar al otro lado de la frontera, en el que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, se empeña en reconocer la supuesta victoria de Maduro. Por un margen estrecho, en tanto los sectores contrarios proclamaron a González como vencedor. ¿Qué dijo Andrés Pastrana de Gustavo Petro? En primer lugar, el ex primer mandatario entre 1998 y 2002, habló de lo que sería una supuesta intención desde el país vecino de financiar la campaña presidencial del 2026 en Colombia, en la que el progresismo aspira a prolongar su proyecto político cuatro años más. En medio de la incertidumbre por saber si finalmente el actual mandatario forzará el camino hacia una reelección, así los tiempos no le den. Desde Venezuela no solamente se están financiando los grupos ilegales, está el cartel de los soles y se van a meter a la campaña electoral. Debemos tener mucho cuidado, advirtió Pastrana, que incluso fue más allá. Ya se habla que en Venezuela tienen dinero listo para la campaña de Petro, 20 o 30 millones de dólares, agregó el ex mandatario, en una afirmación que no cayó bien. En su teoría, él es miembro del Partido Conservador, insistió en que la intención del régimen de Maduro es fortalecer a su aliado en la región, al que nominó el canciller de la dictadura. Fuertes aseveraciones que, según parece, podrían traerle nuevas consecuencias legales al ex mandatario, que ya tuvo que comparecer ante la Fiscalía General de la Nación a responder por presunta incuria y calumnia. La democracia de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Maduro va a fortalecer a su aliado, su canciller Gustavo Petro, para que ellos mantengan el poder en Colombia, un país importantísimo en la región. Por eso, la importancia de ponerle toda la presión a Maduro de que tiene que entregar el poder, destacó Pastrana en charla con el medio citado. A Petro no le gusta gobernar. Del mismo modo, en asuntos de índole local, descalificó la gestión del jefe de Estado en los dos años que lleva como gobernante. Según él, a Petro no le gusta gobernar, pues en sus primeros dos años de gestión ha quedado en evidencia por sus bajos niveles de ejecución. Su vicepresidenta ejecuta el 1,4% de su ministerio. Quiso pasar por ser presidente de Colombia y punto, indicó el exmandatario. Y lamentó que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional se encuentran desmotivadas para combatir la criminalidad. Incluso, afirmó que no hay ni siquiera gasolina para los helicópteros de combate y las granadas escasean. Es una vergüenza lo que estamos viendo y el ministro de la Defensa saca pecho. Hoy probablemente tenemos el peor ejército, el peor formado y dotado de América Latina, afirmó.